Bienvenidos al espacio académico del aula virtual en endodoncia. Este espacio hace parte del área de básicas profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. Este espacio busca contribuir a que el estudiante basado en signos y síntomas pueda establecer un diagnóstico acertado y adquiera destrezas al desarrollar las técnicas de preparación manual de los conductos radiculares. Al finalizar el estudiante, estará en capacidad de diagnosticar y tratar adecuadamente un diente de acuerdo con su anatomía interna, realizando un adecuado acceso al conducto radicular. De esta forma, facilitar la preparación bioquímico-mecánica del conducto radicular y terminar en una obturación tridimensional, logrando el selle perfecto para evitar el reingreso de los microorganismos responsables de la infección. Las estrategias didácticas que se abordan en este espacio académico se fundamentan en el modelo educativo pedagógico institucional, integrando el aprendizaje basado en casos clínicos en torno a un contexto clínico y radiográfico del paciente. Este espacio contará con tres grandes secciones. Primero, anatomía interna, que consiste en el conocimiento del sistema de conductos radiculares y la cavidad pulpar de cada diente de la arcada. Segundo, diagnóstico pulpar y periapical. En esta sección, mediante el análisis de signos, síntomas y hallazgos radiográficos, obtendrá la competencia para emitir un diagnóstico acertado. Tercero, trauma dentoalveolar. Tendremos la oportunidad de conocer los diferentes tipos de trauma y su clasificación de acuerdo con el tejido afectado. La participación en cada una de las secciones con la lectura de los recursos y realización de las actividades es fundamental para el buen desempeño y así poder lograr competencias y destrezas. De la misma manera, revisar las rutas de aprendizaje de cada una de las secciones y cualquier duda pueden ingresar al foro de inquietudes o a través de la mensajería interna. Sean todos bienvenidos a esta aula virtual de Endodoncia.